El 17 de mayo del año de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Lista de Clasificación Internacional de Enfermedades, un consenso generalizado de que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana. Desde el año 2005, el 17 de mayo es un día de acción global con el propósito de visibilizar la discriminación y violencia que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, también conocido como Movimiento LGTB, y promover acciones para poner fin a los actos y expresiones de odio que siguen existiendo hacia esta población. Región del Mercosur, los países han avanzado en políticas públicas para la población LGTB que tenga acceso a los derechos humanos fundamentales, partiendo de la no criminalización a las personas por su orientación sexual e identidad de género, está el acceso a la identidad autopercibida, matrimonio igualitario, acceso a servicios de salud adecuados, espacios educativos libres de discriminación. Los avances que podemos destacar son la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo Trans, la Ley de Registro No Binario en el Documento de Identidad Argentina, la Ley Integral Trans en Uruguay, la Ley de Identidad de Género en Bolivia, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad en Ecuador, Colombia, el Decreto 1227 del 2015, que permite el cambio registral, y en Brasil el Supremo Tribunal Federal de ese país falló en 2011 en relación a que las personas del mismo sexo puedan construir uniones estables, y en el año 2018 el mismo tribunal falló a favor del cambio de nombre en el registro civil. Sin embargo, aún estos avances en la región, la violencia y la discriminación siguen mancillando la vida y dignidad de las personas LGTB, fenómeno que se sostiene dada las condiciones profundas de desigualdad, no solo por la orientación sexual o identidad de género, sino por el odio que existe en las personas.